Ruben y yo tenemos una nueva carrera troll 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 Creada por el señor by Piros Que está por ahí Señor Piros Vamos a ver compañero Señor Piros No habla señor Piros Ah que no está vale pues nada Piros muchas gracias por tener una carrera vamos a jugarla ¿Preparado? Perfecto, perfecto A ver es una carrera troll eh esperate que se me ha caído el cable de mando y claro Perfecto 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 Eh por cierto si alguna marca creadora de mando me quiere mandar uno que el mio está roto gracias Vale 3, 2, 1 ¿Hace posible que sea como el de Darth Vader por favor? Por favor es imposible que salga Ruben y yo Así que a tomar por culo Si te he visto, te he visto Si no pasa nada A tomar por culo tu Que suerte que he tenido Me he pasado justo por en medio tío No se porque preveo aquí un wall bridge que flipas Yo también lo preveo Osea no se porque Efectivamente aquí está el wall bridge ¿Está ahí? Si No es mentira Coño Es mentira porque no te hice el puto Está fuera hijo de puto todavía Vale pues ya se lo que hay que hacer entonces Si el wall ride este ¿O no? Si Igual está para tocar los web Cuidado que vengo Es que venia, es que venia muy fuerte Vale hop Vale Mierda Yo te digo si Yo te digo si No pasa nada No te caigas abajo Madre mía que salvada ¿no? Como engancha el puto tío Si es por ahí eh Si, si Yo creo que si Si, 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 si Y por aquí por estos garajes Oh no Mierda Pilla el turbo y la hostia que me he dado como tu antes tío Y este por aquí No, tampoco es, vale Vale A ver A ver A ver Vamos a ver Es que yo se que es por aquí Porque se que esto es por aquí Vale, quiero coger esto Ya bien de una puta vez Perfecto Vale Alejo Es que yo se que esta puerta se abre tío Porque me he metido más de una vez Eso que tu has dicho de que no era por ahí Creo que te has colado un poco eh Pues yo no A mi me han mandado a tomar por el culo eh Pues eso según como saltes tu Porque si que es ahí Pero bueno Pues a mi me han mandado en plan por fuera y lejos Osea ni No tiene nada que ver Vale pues yo ya tengo el punto No se como lo ves En serio no me creo no Si, si, si Hombre miralo Mira donde estoy Osea que fíjate Pues yo no llego tío Que coño Pues tío que te tienes que tirar para arriba Pues eso te estoy haciendo tú Es que si va recto no llega No se por que recargo el punto Soy gilipollas tío Ya lo sabemos Es que cada vez que recargo aparezco aquí en Jamaica Chundi También lo sabemos Flow Osea que fuerte tío Cuando salto por los sitios Y yo me quedo recto He pensado en plan Que huevos ha pasado aquí Y lo que vamos ha sido Que tu has pillado una rampa Que a mi es visible y yo no tío Ha sido muy buen inicio Da fuck Que coño hay que hacer aquí Mierda tío Hay un punto mágico En un jodido parque Parking Iba a decir parkour Pero no era parkour Ya me he desado cuenta y linky A ver A ver Ahora pillo media rueda Vale Voy a fondue Subo Subo hacia arriba del todo Y me paso de punto Rubén que no es por aquí Cabrón Que si que es por ahí Bueno pues nada Pues cabrón Tírate midiendo un poco más Si que es por ahí Pues te parto la cara Pues no me parece Pues si te parece Si no te parece Me parece de jodades Tío no se como coño se entra aquí eh Tienes que abrir una cosa Pulsar cuadrado círculo 2W Y luego entras Que punto estas ahora mismo No en el siguiente En el siguiente eh En el 2 de 23 Ah pero es un parking Ah pero esta aquí abierto esto Si si carga Aquí hay un wall bridge Creo que Creo que Había un wall bridge por aquí Yo me acuerdo Porque me metí una vez Vale Creo que si si Vale Lo tengo Acá había un wall bridge Ehm Que? Acá había un wall bridge No, no es eso No Es que lo acabo de ver Donde esta Así que no me sigas No, no te estoy siguiendo Hijo de una puta Ehm Este punto me suena No se porque pero me suena De haberme intentado ya Porque el otro parkour puso un punto también ahí en un eso Hostia En un parking Pues yo no se por donde es Vale A mi mientras no me sigas Yo soy feliz y tal Necesito subir y mirar No, no si yo quiero averiguar por mi mismo Es la gracia Adios que me he pasado de largo Ah no, no me he pasado de largo Pues es así Acabo de llegar Jaaaa Que me paso, que me paso Ah vale Ahí estamos Vamonos Tengo el punto Vale Vale Y has venido desde otro lado no? No, que va Por lo que estoy viendo Vale Acabo de ver la mega rampa azul que hay detrás Ehhh Kilicua veo que lo vas pillando Hijo de una cabrilla Bueno Vale a ver ahora Ehhh Aquí esta el punti Pero te pasas o llegas bien No, no llegas bien What? Igual te pasas un poquito de largo Pero si, si llegas bien Ah, ya va, ya va, ya va Ah, ya va, ya va Mmm Eso has dicho tú A ver por aquí Y ahora en caro recto Pau 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 Que pasa Rubengui? Que no, que estoy en el siguiente punto y no se No, no, no Me cago en un Un váter Es por aquí Pues no he llegado arriba tío Oh, es por aquí Ah no, no, que coño va a ser por aquí Dos horas Eh, hay aquí un campo de fútbol con una pelota tío Ruben podrías entrarme Sabes que ha hecho aquí No, pero si no he conseguido el siguiente punto Sabes que ha hecho aquí un Espérame echamos un partido Ha hecho un campo de fútbol El que gane El que gane El que gane paga la cena Jamás Me pone que el punto esta arriba pero Mmm A ver A ver si va a ser subiendo por aquí Dime que ahora si tío por favor Vale, ahora si No se porque me esta dando la impresión de que esto va a ser Esta de impresión Igual cuando te metes al Ahí va, esta arriba del todo Igual que cuando te metes a la piscina y se te Y esta fría Uy, me he explotado Mmm Me he explotado Ni puta idea de lo que hay que hacer aquí para coger este punto la verdad Yo lo se Pero lo que es nipu A ti decir no voy a hacerlo, pero si que se como ser Perfecto No puedo salir de aquí, me cago en la hostia Tío, no puedo salir de... Usted no sabe nada Johnnieve Tío, no puedo salir de este jardín Madre mía, te has metido en un fregao compañero No, me he metido en un jardín del que no puedo salir Vale, ahora si Vale, ahora si ¿Será esto? Yo creo que no, pero bueno Dios, tiene que destrozar el auto para poder pasar Creo que no es esto, pero vale Vamos a probar Venga, hasta la piscina Venga, por aquí Vale, y yo pre-creo Pre-creo, ojo Es que puedo pre-crear y pre-crear O sea, depende de lo que yo quiera Entiendo A ver Esto Esto es por aquí ¿Qué coño se coge ese puto punto, tío? Está arriba del todo, eh No, no, que ya lo sé, pero que lo que quiero es... ¡Ah, yo lo he visto! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No lo he visto, eh! ¡No me sigo! ¡Claro, pero si yo lo he visto, dice! ¡Pero si llevo aquí media hora, hijo de puta! ¡Pero hijo de puta, tú! ¡Lo que estoy mirando es cómo coño se llega hasta la casa esa! ¡Coño, pues saltando! ¿Se está aquí? ¡Ah, pero que te deja saltar por aquí! ¡No, no te deja! ¿Por dónde coño has saltado entonces? Me cago en la puta ¿Será por aquí? Vale, es por aquí ¡Vale, ya lo tengo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, ni nada! ¡Hostias! ¡Me he hecho con un ladrillo y se he volcado! ¿A ver qué tal? ¿Qué pasa? ¡No me sigas, tío! ¿Cómo que no te sigas? ¡Pero si yo estoy aquí antes que tú, cabrón! ¡Que te vayas a la mierda! ¡Claro, claro, claro! Que consta que tú sabes por dónde es porque me has mirado a mí ¡Sí, claro! ¡Y una mierda, chavalín! Pero bueno, ¿tú has visto dónde estaba yo en el mini? No, no, yo estaba mirando alrededores y he visto la rampa subir ¡Sí, sí, sí, sí! ¿No que sí? ¿En serio? ¿Quién se lleva al punto? El mendigo ¿Dónde es el campo del cubo ese qué es? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Abajo justo! ¡Hostia! ¡Hala, que casi no lo cojo tú! ¡Vamos! Que no lo he cogido todavía pero que... A ver, ¿dónde está el siguiente? Es una buena pregunta ¡Uf! Madre mía ¡Ehhh! Vale, ya sé dónde está ¡Has te lo visto, perrito! Vale, por aquí ¡Ale, hop! ¡La farola! ¡Venga, la farola! Vale, vale ¡La farola! Vale, vas por ahí Haces una... Vale, vale, vale Eh, Rubén Te voy a dar un consejo ¡No es por ahí! Pero si estoy viendo el punto ¿Cómo que no? El punto está ahí ¡Ahí va! ¡Ale, hop! Por aquí mismamente ¡Hala, hala! Me he comido un árbol ¡El árbol! ¡El árbol! ¡Se mueve, Nalo! Vale ¡Llegaré yo primero! ¡Sí! ¡Túgal al agua! ¡Mierda! Lo cogí yo primero ¡Túbal a la mierda te vas! ¡No! ¡Me estoy ahogando! ¡Necesito un poco de ayuda! ¡Jodase, wey! Eh, espérate que ahora para salir de aquí, ¿sabes? Que es troll también para volver Ah, sí Es verdad, me estoy ahogando otra vez Mira, vale Voy a marcha atrás, ¿no? A ver, espérate No, no, marcha atrás, no Es que hay que reparecer Y... ¡Ah, no! Ya lo he visto Que me he quedado pillado, básicamente Ya lo he visto Con el wingy Que Rubén, que hay un camino, tío Y le empujo, tío Y le empujo Que no me has empujado, gilipollos O sea, te he hecho de rampa, vaya He pasado por encima tuyo Ya, pero es que hay un camino a la izquierda No sé si te ha dado cuenta ¡De rampa! ¿Te ha dado cuenta que hay un camino a la izquierda? ¡De rampa! ¡Fíjate si me ha dado cuenta que estoy detrás tuya! Vale, la movida está en que El siguiente no sabemos dónde está Y como sea un poco putada Reparecemos aquí, ¿sabes? Pues ya Esa es la cosa Vale, está en el parking del casino Maravillosa No, sí Y parece que está en el parking del casino Casino o casi sí Casinaldo O casi pene Casi peor bow ¡Y la mierda! ¡Hasta, mira! Si este punto es fácil Hombre, para salir de ese, tío Que menos, ¿no? ¿Tú sabes eso que dicen? De que me cago en tus muelas Pues eso Madre A ver, por aquí Cerrado Esto es por aquí Por aquí Ahora ¡Han encontrado! Sí, 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 sí No, no Ah, bueno Pues yo estaba yendo por el mismo sitio No, tú me estás siguiendo a mí Tú eres mi hijo puta Eso es mentira Es que es lo que has hecho tú antes Oh, no, no, no Que esto no es, Rubén No es coña, ¿eh? Esto parece que te vaya a meter dentro Pero no te mete, tío Tío, hijo de puta Y el meider hace Yo no sé por qué mi conejo hace últimamente No sé por qué Que no, que te lo juro Que no sé por qué lo hace En plan No, no, no Va por ahí Corriendo por la casa Yo sí, he jurado A mí no sé si tiene carraspera Carraspera No, no, pero lo hace siempre, tío No sé por qué ¡Alejó! Te has tirado antes, ¿a que sí? Evidentemente Tiene que haber otro camino, tío No puede ser eso Pues no lo sé, la verdad Y tú lees un mierda Así haces trampas Eso sí, lo sé, la verdad Me pone que este punto Me pone que este punto Está arriba Y creo que va a ser por aquí ¡Hostias! ¡Venalo! ¿Qué? ¡Pon la cuerda que me tiro! Pues eso, que has hecho lo mismo, ¿verdad? Por supuesto Vale, vale Yo creo que este es por aquí ¿Dónde está este punto, tío? A ver, a ver Me estoy moviendo loco Me estoy moviendo loco Me he metido por aquí ¡Por el tubo rojo! ¡Hostias! Es que no puedo pasar Es por el tubo rojo Sí, que tubo rojo, si no Ya A ver, primero tuve que salir de aquí, tío Me estoy muy nervioso ¿Cómo se sale de aquí? ¡Era por aquí, pero he caído mal! No me lo pudo, creo, tío Ah, vale Si solamente hay un tubo ¡No, tío! Era por donde he ido Y he caído mal, tío ¿Por dónde has ido? ¿Por qué tuvo? Por el verde, tío ¡Ja, ja, ja! Me he pensado demasiado, ¿verdad? Es que yo me meto por uno lila Pero no sé Sí, es por ese Es por ese No sé dónde llegará Ni la plataforma como se ve nada Voy a bajar un poquito la velocidad Es por ese La cuestión es que yo me he caído Voy a bajar un poco la velocidad Porque sé que tú te has pasado No, no, no me he pasado Que he caído por el lado Perfecto Ya sé que es Rubén Eres un poco cabrón Pero yo ¡Ah, no! ¿Sí que es? ¡Coño! ¡No te lo estoy diciendo! ¡Si te lo estoy diciendo, hijo puta! He llegado hasta arriba el todo Y digo Pues aquí no hay nada Claro, estaba abajo Será cabrón Dice Un poco cabrón Si te lo estoy diciendo Que era por el lado Una rama de un árbol Me acaba de romper el coche entero ¿Y qué esperabas? La rama más dura del mundo Solo aquí Era HBO ¿Sabéis que han puesto HBO en España, tío? Lo sé, compañero ¿Han visto un mes? ¿Y sabes que hay un mes gratis? ¿Sabéis que hay un mes gratis Para ver las series Y no pagar un puto mes? ¿Ah, sí? Sí, 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 sí O sea, que voy a ver otras series En un mes Para no pagar un duro, chaval Vamos para arriba Vale, vale Para arriba Haciendo esto Que flipa Buah, que si la caga Me iba a tomar Oh, que caigo perfecto Que caigo perfecto Oh, mira, ¿dónde me he quedado? Espera, espera, no te muevas No te muevas Que iba a ser la miniatura clickbait Espera, espera, espera Fíjate abajo en el tubo amarillo No te veo, no te veo Fíjate, fíjate Fíjate ¡Hijo de puta! ¿Cómo te va a ver? Así que de aquí Puedo caer bien No, tío ¿Y ahora cómo subo yo? Alejo Tararararara El potingili es mío Es como Me cago en Nochu El payaso chino Es normal, eh Es normal que te quedas Es Nochu No arma en afio Wey A ver La, 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 la Cuidado, cuidado Que te sales Me decía a mí mismo No me jodas, no me jodas No me jodas No, 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 no Yo digo me mato Pero no Me he matado Vale, a ver, a ver Ahora el punto exactamente Está para ese lado Vale, a ver Necesito caer en dirección occipital Eso por ahí Ojo, ojo, ojo Madre mía, no lo están haciendo Increíblemente, perfectamente mierda Me cago en todo Perfectamente a la mierda, eh No, 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 no Ruben Es que hay que acertarle, eh Es difícil, tío Es difícil esa mierda Sí, sí, sí No Cago en los señales No, no No consigo caer bien, tío En la puta carretera Es el dulce Q Vale, vamos Vale, vale Vale, vale Vale, vale Y arriba, y arriba Y hasta la vista En realidad estoy subiendo el tubo nada más Oh, 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 oh Oh, shit No me lo creo, tío A ver, la movida está Si me pasa por el puto lado, tronco La movida está en que no soy capaz, tío O sea ¿Cómo lo has hecho? Joder Porque me he caído en el tubo Y he conseguido mantener el tubo Pero ¿cómo has caído en el tubo? Pero si yo caigo allí en la mierda ¿Ve dónde pone la mierda? Pues estoy cayendo allí encima En la mierda Sí, tío Yo esto no sé cómo hacerlo No consigo acertar Llevo muchísimo tiempo en este punto, tío Vale, esta puede ser buena Esta puede ser buena Buena, 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 buena Y un taladro ¡Vamos! Sí, coño Por fin Qué lío Y ya tengo el punto 9 de 23 ¿Nueve? Sí Vale, no sé Ahora no sé ni en qué dirección estoy yendo Y nada Ojo, ojo No puede ser Ahora me estoy pasando Pero por el otro lado, o sea ¿Qué sentido tiene mi vida, tío? Yo estoy por el 7 todavía Nada, Rubén Es tener suerte, en verdad, eh O sea Joder, ese punto es tener puta suerte y joder Hombre, como que tú no has quedado encima del tubo, mamón Es que ya, es que ya O sea, ya vamos El colmo de la repolla Dios, todo el repollo Vale, aquí hay unos 3 puntos que te dan de gratis Así que perfecto Es un repollo Es un pollo relleno, ¿no? Exactamente Eh, a ver Aquí hay 3 puntos que te dan de gratis Así que de puta madre Eh, eh, eh Bueno, espérate Salvo porque me acabo de caer Pero eran de gratis Yo me cago en el Que ha puesto este punto, tío ¿Y este punto? ¿Dónde se pone que está? No, tío ¿Por qué? ¿Rubén? ¡Tío! Estelio Yo me cago en Estelio En Compto y en Piros, tío Mabe Eh, 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 eh Eh Partaco, partaco, partaco Partaco, partaco Tío I'm flipping total Dios Vale, perfecto Oh, shit Vale Esto por aquí Vale, ahora ¿Qué hay que hacer? Vale, si no me equivoco Tendré que ir por aquí Yo creo ¿Sí? Sí, 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 sí Vale, vale, vale Hay unos cuantos puntos Que aquí son facilillos, eh Entre comillas O sea, vaya No, 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 no Por favor Por fa... ¡Dios! Jodidamente épico Me llaman el nombre de pila ¡Sí! Creo que soy un sombrero de pila Vale ¿Dónde está el siguiente punto? ¡Hostias! ¿Y esto? ¡Hostias! No lo habré clavado, ¿verdad? ¿No sería yo aquí, Mr. Clavins? ¿De qué coño está este punto? ¿Dónde estás tú, Benaldo? Estoy en el punto nueve ya Eh Yo estoy en el trece Porque los siguientes Te dotan del tirón Eh... ¿Qué estoy mirando? ¿Qué haces si saltan un tubo verde sin nada? Pues esa es la cosa Que no veo el punto Está aquí, eh No, no Sí, pero eso ya lo he cogido A ver Tú estás en el trece, ¿no? Espérate, espérate Espérate, espérate Eh, sí Ah, vale El punto está aquí Vale, a ver Entonces tengo que mirar Esté lío Que si no me equivoco ¡Oh! Vale, vale Perfecto, perfecto Vale, se baja por el tubo rosa, ¿verdad? Eh... Sí Vale Eh, no, 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 no Miento, miento Me he equivocado Ya me tirado Ya me tirado Mierda No pasa nada, regalo el punto Ya está Vale, vale Eh, no, no es por el punto de ese Mira que el punto realmente está afuera Eh... Por el tubito que hay al lado O sea, tú Mira, dale al círculo, tío Que te indica dónde está el punto Y lo verás Pero, es decir Lo veo, pero no lo veo Ya, bueno Pero porque está dentro de un tubo Pero que está ahí Básicamente, vale Ah, vale Hostia, es para verlo, chaval Agárrate la picha Y ahora Eh, ¿qué coño? Ahora sí ¡No! Mi mala suerte Y yo Estábamos tirando Un gran negocio Tío, no sé ¿Dónde coño está este punto, eh? No me puedo creer Nada de lo que me sucede O sea, ¿cómo se puede caer aquí, tío? Y no se puede pillar el punto por fuera ¡Me cago en todo! Joder Ahora tengo que ¿Qué coño? ¿Qué te pasa, Rubén, tío? ¿Qué estás haciendo? Vamos a ver Se lia Ambrose Otra vez Cuando el coche quiere Frena Y cuando no Que me den por culo Exactamente Veo que lo vas pillando, tío Ya sé, tío Ya sé Vale, esto por aquí Y a la mierda Pa, pa, para, 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 pa Vale, tengo que entrar por aquí Por este tubo No es tan difícil caer aquí, ¿verdad? O sea, no es nada complicado, ¿verdad? ¡Liado! Pues dos horas para caer aquí ¿Cuánto me sacas? Un minuto, 43, chaval ¡Aló, aló, aló! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasó, güey? Uf, que se iba a hacer Que me estaba llevando una... Una aspa de estas, tío ¡Jolines! ¿Una qué? Una aspita Vale Ahí lo llevas Vale La cuestión es ir fijando a ese tío con... Con el este Ya, pero yo no lo uso nunca, Círculo Ingi Ya, no, yo tampoco Pero en esta carrera lo estoy usando Y me estoy viendo bastante bien, ¿eh? ¿En qué punto estás? Ahora mismo voy a coger el 15 ¡Mierda! Yo acabo de coger el 13 Vale, pues hazme caso Coge y fíjate en eso, ¿eh? ¡Hala, hala, 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 hala! Que no me la ha dado No me la ha dado el punto este No, no es por aquí, ¿eh? Es que este es el siguiente Ya lo sé Creo que está en el amarillo Exactamente Mira, si lo estoy viendo ¡Ja! ¡Puto tubo! ¡Da el tubo! A ver, a ver Creo que aquí está bien ¿Dónde está el siguiente punto? No Ahí va Y ahí como si... ¡Amigo mío! ¡Para eso estaba Esa! ¡Claro! No te entero de nada Voy para allá, amigo mío Hazme caso que los circulillos vienen bien, ¿eh? No, no, mi pregunta no es eso Mi pregunta es... Pene No, en serio Mi pregunta es ¿Cómo mierda, mierda, mierda? Eh, mierdeando No, ¿cómo mierda paso a este lado? Sí, sí, mierdeando Lo estoy diciendo A ver, tengo un plan Y... ¡Hala, hop! Vale, perfecto Es un poco hacer la guarra, ¿no? Y tal, pero voy a intentar O no No, no, porque he conseguido pasar He conseguido pasar Tú piensa que en las carreras troll No existen las guarras O sí O sea, tú no sabes si es que realmente Ese es el camino que él te quería poner ¿Entiendes? No, no lo creo, ¿eh? No lo creo Ahora mismo estoy gritando por una barandilla Con lo cual no creo que sea esto Sí, yo creo que sí No lo es Pero yo por lo menos Acabo de entrar al sitio que quería Perfecto Y ahora sí que sí Puedo meterme a este tubo Y pillar el punto Vale, pues Rubén Me cago en todo Así te lo digo Hala, adiós A ver, vamos Si ha gustado Y vamos a la impresión Ah, vale, este está aquí Vale, perfecto Los siguientes son Más o menos facilillos, ¿eh? ¿Qué te juegas que el siguiente punto Está en el mismo tubo pero para atrás? No ¿Qué no? Bueno Está en el punto verde Tienes que salir y irte al verde Pero es lo que te digo Los siguientes son fáciles de encontrar O sea, con el círculo son fáciles de encontrar Pero que yo no uso el círculo Pero que soy de tontos Pero por favor Pero aquí el tonto va primero Pero 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 Eres tonto y con ese No tienes arreglo del médico Oye, pero Perdóneme la vida Hostia ¿Y eso de dónde ha salido el turbo ese? No estaba hace ayer Este punto lo regalan Gracias, Piros ¿Dónde está este punto? Y aquí es donde me cago en su muele silla Pero si está ahí, ¿cómo no lo coge? ¡Eh! ¡Dámelo, cabrón! ¡Que lo he cogido! Porque realmente no está ahí Sí que está ahí ¿Y ahora cómo subo aquí? Vale, ahora sí ¿Este le apuntos o no? Bajamos Sí, ¿cómo hago el drifting? No, no se lee aquí ¿Cómo se llega? ¿A qué? A lo mejor ¿Dónde está el puto siguiente? Si hago así ¡Ah! No No Vale Creo que esto es por este lado Porque aquí hay un rarán pingui Aquí está Que imagino que será para hacer este wallride Estoy ahí Tengo que buscar una rampa oculta O tal vez no Estoy otra vez en un punto de esto De buscar una rampa oculta ¿Sabes? ¡Ah! Que el siguiente punto está fuera del mapa ¡Qué bien, ¿no? Como fuera del mapa, ¿qué dices? O sea, fuera de lo que es el El cubo este de los cojones Eh, sí Con lo cual es el wallride blanco Vale, por aquí A ver Y ahora por aquí Vale, lo que pasa es que tengo que pillarlo bien Porque si lo pillo así de mal Pues me voy a la mierding Tengo que buscar una rampa Tengo bell, tengo bell ¿Tú sabes cantar villancicos? No ¿Te gusta cantar villancicos, Robert? No Pues a mí sí Y no encuentro la rampa que estoy buscando ¿Has montado el árbol de Navidad? La verdad es que no lo he montado Porque no, 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 no Yo me compré uno ayer Y me lo tengo que montar Tío, que pereza No encuentro la rampa Pa' llegar a ese puto Escucha, nos hacemos un dueto Y hacemos un canal No, mejor no Tío, no me pasa esta mierda Tío, y yo no encuentro ese puto punto tampoco, tío El World Raid blanco no lo pillo bien, tío ¿Qué, poque, poque, poque? ¡Uh! Es que se me está... ¡Madre mía, qué pichiro! Se me escapa algo y no sé el qué, tío El perro Ah, lo que no tiene eso Tío, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué me escupo por abajo el coche todo el rato? Vale, jo, vale Oye, es el World Raid blanco, ¿verdad? O me está tocando los huevos así de gratis, tío Eh, ¿qué World Raid blanco? Un World Raid blanco que te saca fuera de la pista Pero es que no para de tirarme todo el rato para abajo ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? ¡Oh! Dime que sí ¿Por aquí? ¡Sí! Vamos, era por aquí, coño No había que buscar rampa ninguna Despacio, despacio ¡De puta madre! Vale, vale, sube, sube ¡No! ¡Me cago en todo, tío! Por favor, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a este puto...? ¡Uh! Es como una espiral blanca, tío No sé dónde está el siguiente punto Es que encima tienes que coger Y tienes que recargar el punto Y estás tomando por el culo Me sé de memoria ya hasta los ciclos rotativos de esta mierda, tío Entienda Vale, esto tiene su secreto Y no, te lo pienso, ¿eh? Sí No sé, da igual Si yo esto creo que no me lo voy a pasar ¡Eh! Venga, encima me pago el mecánico 300 pavos ¿Pero dónde estás ahora mismo? ¡Joder! ¡Otra vez! Me cago en todo En el 15 ¿Pero qué? ¿Dónde estás? Es una espiral blanca que te saca del circuito Pero cuando cojo la espiral Se me cruza el coche en todos los intentos No ha habido ninguno que me haya el coche ido recto, tío ¿Tienes que va a ser el de 20? Claro ¿Y cómo que se le cruzan? Pues en todos, tío A ver si no va a ser por ahí No sé, tío Ahora me acabo de rebotar con trajo invisible Yo es que no he salido Yo es que no he salido de esa manera Yo he cogido a través del tubo verde ¿Sabes? ¿Te acuerdas que hay un verde y un amarillo pegados, no? Sí, sí Pues a través del verde He saltado hacia la derecha He caído encima de la carreterilla de arriba Y me salió Pero si no es, cabrón Es que eso no es Eso es hacer la batería ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un boler Hay un boler blanco que te saca del circuito que está escondido, tío Vale, con lo cual Si ese no te deja es porque ese no es No me deja, no Que me derrapa el coche Pero no es que no me deje Es que me derrapa ¿Ves? Ahora lo he cogido bien La primera vez que lo estoy cogiendo bien A ver Que pena que no sea Me acaba de sacar del circuito Vaya pena, ¿eh? Que no sea Ah, no sé Te ha costado tanto, no sé qué Me cuesta porque no O sea, no sé por qué No se me estaba agarrando el coche, tío A ver, yo sí sé por qué No, no, no Que no se agarraba Ni lento, ni rápido, ni nada Falta de habilidad, quizá Lo dudo mucho, amigo mío A ver Me falta que no encuentro Espérate Espérate ¿Dónde está este punto ahora, tío? No me toquen los huevos ¿Dónde está el punto 16, tío? Y este me estás diciendo que está No sé dónde ¿Dónde está el punto 16? ¿Está aquí arriba? Hay que coger... No me lo creo O sea, por favor Que sea el puto Wallray rojo Por favor Por favor Porque si no la voy a liar Por aquí Por aquí No, no, no Mientras no explotes yo feliz No me lo creo No me lo creo Me acabo de colar en una puta fuente Me cago en su... ¿Puta fuente? Me acabo de colar en una puta fuente, tío Me cago en todo, tío Ya me lo he dicho Joder No explotes Pues si es que iba bien, tío Era por aquí Hoy no es mi día de coger el puto de espirales, eh Te lo digo, eh Te lo digo Te lo digo, joder A ver, coño Venga, otra vez te a repetir Nada, que no Por favor, no pete, no pete Nooo Y peto Y todo se fue a la pete No puede ser, tío Otra vez en el tubo Por aquí Me había marcado un Rubenillo Pero que dices, chaval Un Rubenillo Party race Más que serás tú Marcarte un Rubenillo Y ganar Porque voy a ganar yo Vale, era por aquí Vale Pues yo no sé cuál es tu suerte Pero la mía es que suelo como por el tubo verde Y caigo como por el tubo verde Y reviento con el borde del tubo verde ¿Eh? Ah, que no ha salido todavía He salido Pero cogiendo el punto Esa vez que está encima de la espiral roja Vale Pues subiendo por ahí Me he caído a una distancia como de 5 metros Y explota el coche Con lo cual No puedo seguir andando Con lo cual Aquí estoy otra vez dentro Exagerado, tío Madre mía Mi suerte Es que no puedes Mi suerte es muy mala O sea, es tan mala Que hasta incluso la gente no se lo creer Y diría que es clickbait Me cago en todo, tío Es que la gente Es que me veo en los comentarios Flow, me estás desesperando Es que estoy desesperado yo ya, ¿sabes? Tío Porque esto no sube escaleras Dime, papu ¿Qué significa papu? Porque los coches no suben escaleras, tío Porque los coches no suben cosas que tienen que subir Como esta rampa de mierda Se supone que deberían subir estas escaleras Oh Oh No, sube, tío Vale, sube, sube No sube No lo voy a pasar No lo voy a pasar Madre, qué marido No lo voy a pasar 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 Solo me queda subir unas escaleras para coger el punto Y no soy capaz de subirla Vamos, las acabo de subir No lo voy a pasar No lo voy a pasar Y el punto, si no me equivoco Debería de estar Aquí No lo voy a pasar Me 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 lo he pasado Casi me ahogo, tío, cuando la gritaba, tío Me lo he pasado ¡Dios! ¡Qué puto alivio! Llevo aquí dos horas, tío ¿Tú te acuerdas aquel parkour que hicimos? Que tú no te pasabas un punto con las motos Pues paso igual, pero con coches Dios mío Y la gente dirá Pero como si me acuerdo si es el vídeo de antes Y dirá Vale, por aquí Y ahora por acá Este... Ojo, 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 ojo Tengo un ojo solo Ahí está ¿Ves cómo esta rampa estaba para hacer otra cosa? Se entraba de otra manera, tío Quiero que Piron luego me diga Cómo se pasaba el primer punto, tío Porque seguro que Rubén ha hecho la guarra Y me ha inducido a mí a la guarra ¿Qué punto? El primero, tío El que había que entrar a la central eléctrica esa Eh... No sé cómo lo dices No, ahora está el tonto ¿Centra eléctric? Ahora está el tonto, cabrito No, no sé cómo lo dices Eh... ¿Cómo se supone que se coge esto, mi hermano? Me encantaría saber, Rubén Cómo se coge este punto Lo mismo digo No, no, estoy en el 20... En el 18 Vale, tú dime ¿Dónde está el punto? ¿Dentro? ¿De un sitio? Entiendo Me voy a caer en un subo Vamos a ver, Rubén Esto no puede ser ¿Cómo se agarra este punto? Necesito saberlo Está todo cerrado, tío Ah, subir escaleras Vale, creo que ya sé Porque no te subí al coche Creo que es esto Tiene que ser por aquí A ver, a ver Ah, no, tú dices lo de... Ah, no, no decías esas escaleras Pero sí, en el ayuntamiento ese raro Sí que es por las escaleras, eh ¿Te das cuenta del nombre? Hay untamiento Pues es por ese y simplemente Te vas por el lado Claro, claro En el ayuntamiento ese O sea, te metes por las escaleras Y ya te ibas rodeándolo Claro, claro A ver... Por aquí es por chivármelo Porque no me lo había pasado Estaba... Me subí a esas escaleras Pero estaba intentando entrar Por un sitio que no se puede Pues es por ahí, compañero Rubén, alón Se fue del boca Pero lo de las escaleras Que te decías no era ese punto Pero que me he acordado Que, bueno, que ahí sí que es eso Tío, ¿por qué los coches No suben escaleras? Vale Me he quedado en la mitad nada más Uy, ¿y esto? ¡No cabe, tío! Vale, perfecto Aquí tengo que... Tengo que intentar afilar mi coche, eh En busca de la mitad Peldingli ¡Oh, no! Me he quedado sin batallar los cascos ¡Oh, qué putada! Pues sí A ver, voy a ponerme el cable Un segundo Vale Mientras tanto Aprovecho para deciros Que bueno, tenéis mi canal Rubén, que te oigo igual Gilipollas ¿Cómo no se me ha apagado? No pasa nada A ver, que la meta Si lo digo ¿Para qué? Cable de carga del mando Tengo que enchufar Porque si no... Vale, estoy de vuelta, compañeros Creo que la meta ¿Es para qué? Vale, y ahora ¿Cómo se sale de aquí ahora? The fuck The fuck Creo que es por aquí ¿Cómo es algo de aquí? ¿Sabes el problema de la meta? Que como no te dice Si es... Si está más alto O más bajo Ese es el problema de la meta No es un problema Es una locura No, porque no sabes Si te está engañando Y... Pero ahí está la gracia, amigo Ya lo sabe Madre mía, señor Felipe Y de hecho ¿Qué pasa? Efectivamente No estaba aquí la meta ¿Y dónde estaba? Hijo de la mierda Aquí no No, no Si todavía no lo has visto ¿Que no lo has visto ni siquiera? No, o sea A ver, ¿dónde está? A mí me da impresión De que este punto va a ser por aquí No sé por qué ¿Aquí abajo? ¿Eh? A ver, voy a quitarme los putos bolos Estos de mierda Que no veo nada No sé por qué Pero pensaba que estaba aquí dentro Tío, el punto Y no No sé dónde está la meta, bro ¿Dónde está el punto? ¿Qué está sucediendo aquí? Vale, sé que está ahí arriba Es que me está poniendo Que la meta está ahí Pero que es imposible A mí me está poniendo nervioso Sí, 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 sí Me da nervioso Es que no la veo ¡Hostia! Que llevamos 32 minutos de carrera La acabo de ver ¿El qué? ¿El qué? Ahora me entero Que llevamos 32 minutos Jugando la carrera, chaval Pues entérame ¿En qué punto estás? ¿Para qué le diré yo al piro? Es que no es puto Ya sé En el... 18 Le saco 7 minutos al 2 Hostia, pues chaval Ven diciéndome ¿Por dónde estás? Yo te voy diciendo Como sepa Estoy en el ayuntamiento Eh... Pues ahí te lo he dicho Métete por la puerta principal Que hay escaleras Y te vas a ir por el lateral No, pero no hay nada A los laterales Es lo que estoy buscando Sí, sí, sí Vete por el lateral derecha Hame caso ¿Por el lateral derecha? Sí, tú te metes en las escaleras Sí ¿Vale? Y a la derecha Tienes un camino Ajá Vete por ahí Vale Pero es que me meto en las escaleras Y no hay dos puertas Y no hay nada más por los lados No, no Las puertas no Más a la derecha En la escalera de más de la derecha ¿Qué escaleras? ¿Y más? A ver, hay un... El ayuntamiento me está diciendo Hay unas escaleras Que hay en plan cuatro escaleras Por ejemplo, ¿vale? Ajá Por las de más de la derecha Al todo Métete por ahí Pero no entiendo No por la puerta Sino más a la derecha Tío, ¿qué dices? Tío, no tiene... A ver, a ver, a ver Te explico lo que veo, ¿vale? Sí Vale Me paro delante Me paro delante Vale Vale, hay Dos puertas Escaleras Y ya está Y por lo lado está todo bloqueado Sí, que hay puestos de fruta Tal Sí, sí Exactamente, vale Está donde yo te digo Vale Pues en esas escaleras Cógelas por la derecha ¿Por la derecha? Más a la derecha A ver, espéte Voy a bordear Espérate Voy a bordear No, 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 no abordes No abordes No abordes Entonces, ¿cómo entro ahí? Si no se puede Que hay puertas negras Pero no es por esas puertas Más a la derecha, tío Pero, ¿cómo más a la derecha? Hay un espacio, tío Si es que hay un carril Vamos a ver ¿Vas a hacer ir, en serio? Es que no lo entiendo Estoy viendo el mapa Y va del revés O sea, que no sé Es que estoy buscando El puto punto Vamos a ver ¿Tú ves el jodido puesto De frutas ese que hay A la derecha de las puertas? Eh, bueno Si voy, sí Vete a esa zona Vale, vete a esa zona Voy Voy a esa zona Vale, ¿y ahora qué? Vale Sigue recto Hasta que llegues A la primera escalera Desde el puesto de frutas Hasta la puerta A la primera ¿Qué escalera, tío? ¿No me ha acabado de decir Que hay dos escaleras en la puerta? Vamos, que te lo has pasado Y me estás rayando Que no, que no Que esa escalera Esa escalera Está en O sea, está en una puerta negra, tío ¿Vas a hacer ir, en serio? Que no te entiendo, tío Pero si se me actualiza el tiempo, gilipo Coyas Ya me sale que las coge yo Que no he cogido nada Quiero que hablas Si se mato el esengui El tiempo Pero que no he cogido nada, tío Eso no se lo cree ni usted Estaba en el punto 20, creo Y estaba Pero vamos a ver Y yo, pero a ver Es que no No sé qué me estás contando No, 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 no No te metas No te metas Porque me voy a cagar en tu puta madre Si después de 35 minutos Me haces un NF Vamos, te dejo de hablar durante años O incluso meses Yo no te lo hago Te lo haces tú No, no me lo haces tú Nada, es que Como me acordaba de lo que había hecho Porque me lo he rejodeado dos o tres veces Digo, voy a rayarlo No sabía de mi moría No, pero yo Me cago en los barriles de amigas Jódase, amigo A ver, bueno Voy a ver esto por aquí Pim, pam, pim, pam Esto por aquí Yo hago así todo el rato, ¿vale? Que parezca que estoy trabajando y tal A ver, voy a recargar el punto No recargues ¿Dónde estás? Ahora mismo En unos setos En unos setos Si, 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 si Ven a fin o bien a leo Eh, wey Si, ay Ven a loo No sé de qué setos me hablas Pero tienes que ir por la parte de atrás ¿Por la parte de atrás? O sea, eh Qué vacío O sea Disstrepo Eh, te pone que tienes que subir, ¿verdad? Si Al punto que hay arriba de encima del puentecillo ese del tubelillo Vale, tienes que dar la vuelta a todo el edificio, hazte caso Como yendo, como yendo, como yendo a la casa de... Vale, me parece que has hecho la guarra, eh Porque acabo de encontrar yo la manera de verdad que es Y no es por donde has venido tú, seguramente ¿Te has cogido una rampa que es una caseta? No Pues has hecho la guarra No, la guarra no Al contrario Mi método se supone que es más difícil He tenido que buscarme ahí la tranquilidad Pero se llama hacer la guarra Bueno, en carreras troll no existe la guarra, compañero Existen los caminos alternativos Yo tengo un problema Yo tengo un problema y así Que como no he llegado, me toca volver a recargar Mira, mira el minimapa, ¿vale? Mira para pillar ese punto lo que tengo que hacer, ¿vale? Mira Me salgo de... Estoy en el parque ahora, ¿vale? El parque este que hay en el centro del mapa Me salgo del parque Me voy hasta la autovía esa que sube por arriba Por aquí ¿Vale? Vale, ahora estoy en la tienda de armas Ahora me voy por la autovía Esta que es cuesta para arriba Pum, voy cuesta para arriba Ahora el punto me dice que está abajo Vale, ahora me vengo por aquí Por aquí, 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 por aquí ¡Ah, claro, claro, claro! Tienes que irte al parque Y aquí hay una rampa Aquí Hay una rampa para poder saltar al punto Yo creo que tú estás en otro Coyo, que hay una rampa, Rubén, vamos a ver, rampa y delante del punto No, 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 me refiero que tú, que no sabemos en qué punto Blanco y en botella, agua oxigenada Exactamente ¿Y ahora cómo saco de aquí? Por las escaleras ¿Por estas pequeñas? Detrás, sí, cabes, cabes, cabes Ah, por ahí estás aquí Vale, ahora mismo estás en el parquincillo ese, sí, sí, vale, vale Vale, vale, vale Vale, pues ya está Se bajó por ahí, que estaba aquí O sea, he llegado hasta aquí y no he cogido el punto recargado, tío Estoy poniendo el ojo por las putas escaleras, tío Claro, tío Pues eso lo he hecho yo, por las escaleras y ya está Vale, me imagino que la rampa roja será el punto Vale, voy a hacer la rampa roja Que vas a ver dónde está En realidad no es eso, o sea, lo han puesto aquí en plan cachondeo Me lo puedo creer, o sea, de piron me lo creo Porque estoy viendo y se ve desde aquí arriba El camino para entrar, ¿sabes? ¿Así no? No ¿Y este tubo aquí en medio? Pues ahí está, porque los he tirado yo, ¿sabes? Hola ¿Y para qué? Espérate, 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 que me he ido a ti ya para abajo y me he quedado sin fuerza No, 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 te lo digo en serio, empújame, por favor Que me he quedado sin fuerza No te preocupes Me cruzo, eh Que me cruzo ¡Que no, que no! ¡Me cago en la...! ¿Pero qué haces? No se te ocurra hacerme en F No se te ocurra hacerme en F No, que no, que no, que no, que no te preocupes ¿Dónde está la meta? ¡No la veo! Me jodió ¡Hostia! La acabo de ver ahora Que no, que la acabo de ver, que no, que no Que no la ha cogido Ah, que no la ha cogido Que no, que no, que la acabo de ver ahora, chaval De dónde estaba Ah, pero que te has tirado y no la has visto ¡Claro! Ah, vale, vale Me he tirado en plan ¡Venga, hasta luego! Es que pensaba que estaba arriba del todo, ¿sabes? Pensaba que estaba arriba del todo, tío En plan ¡Hola! Acabas de meterte a hacer la guarra, ¿no? ¡Qué guarra! Pero que no hay que hacer la rapa si está abierto ¡Ja! ¿En serio? Mira que te lo he dicho Te he dicho Eh, ¿habéis comprobado que esté abierto para ahí? Nah, no creo, no creo Si está abierta la puerta No, no creo, no Te he dicho que me creo Me creo perfectamente que esto lo haya puesto aquí Pilos para trolear Por eso te digo O sea, la puerta está jodidamente abierta, ¿eh? Es que de aquí no se llega a la puta meta, ¿eh? Es que no se llega Es que hay que entrar por la puta mierda O sea, que dices tú, tío Entiendo ¿Estaba cerrada? ¿Estaba abierta de verdad? Pues claro Pues yo estoy viendo que hay aquí un puesto de las frutas, ¿eh? Que no, que no, que no Bueno, eso sería otra entrada Pero la principal está completamente abierta, ¿eh? ¡Hostias! 40 minutos de sufrimiento, tío Lo he pasado mal, ¿eh? Ha habido momentos en los que me han quedado mucho Me he desesperado y le he cagado, tío ¡Uf! Pero ya está 40 minutos de sufrimiento ¡Completado! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!